que sepa mi gente de youtube bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a mi canal de youtube mi nombre es carla con el para los que no me conocen si no te has suscrito a mi canal todavía nos vamos que esperar para que puedas ver todos los vídeos y todas las cosas super british que tengo para traerles a todos ustedes recuerda que si les gusta este vídeo reales me dice cariñoso la verdad si no les gusta este vídeo de lindar y total recuerden como les digo en todos mis vídeos yo no vivo de youtube si no te gusta no te gusta así que puedo hacer cierto el día de hoy les traigo un súper mega hall de dólar de dólar tri es una tienda aquí en los eeuu donde todo cuesta un dólar y el día de hoy me gasté alrededor de unos 52 dólares en todo lo que tengo aquí y quiero compartirlo con ustedes así que vayan a la mujer busquen coca-cola jugo lo que sea que tomen té y tomen asiento porque probablemente este vídeo va a ser un poquito largo así que si quieres saber que hay en todas estas bolsas los guris que tengo aquí adentro quédate viendo bueno lo primero que quiero compartir con todos ustedes son estos adornos para el jardín que creo que ya lo vieron en otro de mis vídeos no los compré el día de hoy ya tengo varios días de haberlos comprado lo que pasa es que estaba lluviendo bastante entonces no los he podido poner pero como ya viene el otoño todos estos adornos estoy súper into de lo que es la decoración de otoño y estoy súper contenta porque otoño quiere decir que ya prontito viene lo que es invierno esta partecita de aquí se mueve con el viento así que no puedo esperar para ponerlos afuera en mi jardín en la parte de delante de mi casa donde sembré unas flores que como les dije anteriormente si vieron el otro vídeo mío milagrosamente no las he matado así que este es los primeros items que quería mostrarles el día de hoy y continuando con el tema de lo que es otoño también compré este adorno para la puerta o colgador para la puerta con estas campanitas que me pareció adorable es un door hanger me encanta se va a ver espectacular con la decoración que tengo planeada para la entrada de la casa también para la entrada de la casa conseguí este como tipo banner o no sé cómo ustedes quieran llamarlo al final tiene la punta en forma de estaca para poder entonces hundir lo que es el jardín pequeñito jardín que tengo en la parte de adelante de la casa y dice welcome to our patch súper lindo la parte que dice welcome tiene escarcha o purpurina como sea que lo digan en tu país me pareció súper adorable y va a verse súper lindo en la parte delantera de mi casa en un vídeo anterior les enseñé a estos tres amiguitos míos que les dije que los había comprado porque es la temporada de otoño lo que son los espantapájaros y un pequeño búho y este es un florero que yo hice un arreglo con flores artificiales un día igual así que a continuación les voy a mostrar un poquito más sobre este tipo de muñequitos para decorar con el tema de otoño y bueno hoy que fui al dólar y me encontré con este pequeño amigo es otro búho me encantó el detalle del sombrero porque me fascinan los girasoles y tienen la calabaza agarrándola con sus manos y bueno sus patitas que guindan me pareció súper adorable también conseguí estos otros pequeñitos espanta espanta cuervos pero estos son super cute porque se les mueve la cabeza me parecieron adorables me encantan los detalles los zapatos grandes blue jeans todo me parece divino y también conseguí este que está acá que también se le mueve la cabeza me encanta este tiene un rastrillo como recogiendo las hojas así me fascina son una cosa adorable que ya tienen algún tiempo siguiendo mi canal saben perfectamente que a mí me fascina lo que son los dios o hazlo tú mismo con tus manos y me parece que hacerlo uno mismo es la mejor manera de distraerse de mantener el cerebro activo y bueno creo que regalar algo hecho con las con tus propias manos tiene mucho más valor que cualquier regalo que puedas comprar en una tienda yo conseguí estas luces leds en forma de hoja que es la hoja roja que es bien común en otoño para nosotros aquí en eeuu ellas vienen en esta presentación estas les voy a estar utilizando para un día guay y se pueden operar por batería así que ese vídeo del día igual queda pendiente lo más seguro lo van a estar viendo el día de mañana para ese día guay también conseguí en el dollar tree estas flores en color naranja es como un naranja rojizo fuerte me encantan estas son dañas y conseguí también estas dañas en color amarillo fuerte con algunos rasgos o tonalidades de naranja también obviamente lo conseguí en el dollar tree y lo voy a usar para el día guay que está pendiente para ese mismo día guay que está pendiente también conseguí este envase largo donde voy a poner las flores bueno ya lo verán más adelante cuando termine el día guay para complementar ese mismo día guay del día de mañana o que estarán viendo el día de mañana conseguí estos espantapájaros en palitos que me parecieron súper adorables y van a quedar perfectos con mi día guay de otoño también conseguí estas calabazas en color bronce me parecen una belleza son espectaculares conseguidos para complementar el día guay de mañana también en el dollar tree conseguí estos magnetos para la refrigeradora con temas de otoño me parecen súper adorables al que no le parezcan adorables porque es un grinch y porque que se yo no tiene no tiene alma pero es lo más adorable del planeta o sea cosas más hermosas me fascinan y con esto voy a poder decorar lo que es mi refrigeradora me encantan los girasoles es mi flor favorita divino queda de acuerdo totalmente con la época de otoño y bueno antes de seguir con el vídeo quiero verles disculpas si escuchan algún ruido extraño lo que pasa es que hay dos señores en la parte de atrás de mi casa que están arreglando lo que es las tuberías no la tubería si no hay atrás pues porque como está lloviendo últimamente bastante para que el agua no se impose o no se quede ahí toda como guardada entonces ellos están haciendo como ampliando un poquito un canal que hay en la parte de atrás de mi casa así que bueno no hay nada que yo pueda hacer para evitar el ruido porque o sea no vivo en una cueva ven no vivo debajo de la tierra vivo en una casa normal una barriada normal y bueno hay que escuchar ruidos y si no filmó este vídeo ahorita entonces no lo voy a filmar nunca así que seguimos con el siguiente mi siguiente compra nuevamente los que ya tienen rato de seguir mi canal saben por default que yo soy súper fanática de star wars y me encanta comprar los rompecabezas o los puzzles del dólar trip porque lo que hago después que los pongo en marcos y los pueden dar en mi habitación en una de las en mi casa hay dos habitaciones y en una de las habitaciones que es la que normalmente usa mi hijo cuando viene a eeuu está casi completamente decorada de star wars por ahí algún día les voy a hacer que se yo un tour de ese cuarto o de repente un tour de toda mi casa para que vean mi casa conseguí este rompecabezas que es en torre de 100 piezas de c-3PO y de r2d2 y también conseguí este rompecabezas de torre igual que el otro de 50 piezas de dart vader por un dólar cada uno de cosas así de uso personal conseguí estas banditas elásticas para el pelo vienen 30 y lo que más me gustó es la cantidad o sea no la cantidad de colores porque obviamente no más vienen que 1 2 3 4 4 colores diferentes si no me equivoco pero son buenísimas a pesar de que sólo cuestan un dólar y yo soy experta experta tengo un phd un más una maestría en perder las colitas para amarrarme el cabello y a mí me encanta tener el cabello amarrado sobre todo ahorita que todavía es verano técnicamente cada vez que salgo de la casa allá afuera es es lo que yo diría que debe ser el infierno porque es súper caliente no hay verano más horrible que el del estado de la florida compré estos panty liners o en toallitas de uso diario yo soy súper fanática de usar toallitas diarias en mi ropa interior este dice que vienen 40 es de esta marca bien bien normal en lo que es el dólar tri pero me llamó la atención porque dice que son se pueden comparar con la marca always always es la marca que yo uso no solo no para protector diario sino para toalla sanitaria verdad porque para protector diario yo uso carefree pero always es la marca que yo uso para lo que es toalla sanitaria cuando estoy en esos días en que los cólicos son cuando dios me recuerda que no me hizo completamente perfecta así que voy a tratar estas a ver qué tal nunca he tratado las ni toallas sanitarias o toallas femeninas o como sea que lo llamen ustedes ni los protectores diarios del dólar tri así que vamos a ver qué tal me hago con esto también me compré este cepillo para restregarme la espalda porque como yo no soy la mujer elástica de los cuatro fantásticos que necesito usar estas cosas para poder restregarme la espalda normalmente cuando yo compro este tipo de cosas en el dólar tri déjenme y le enseño también uno una cuestión para restregarse la espalda pero es más tipo lufa está bien en dos colores que te metes la mano aquí y la otra mano acá y estira y pones tu jabón porque yo me baño con jabón líquido entonces con esto te restreas la espalda también normalmente la uso como por un mes máximo máximo dos meses y luego yo lo voto y compro otra porque la verdad sea no es que esté mal ni que sabes que mala calidad pero con el tiempo te vas dando cuenta de que tú sabes va perdiendo como como la consistencia del mismo de la misma lufa igual los cepillos estos son 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 súper duros no súper duros pero o sea no son tan suaves como tú como otros pues entonces con el tiempo o sea ellos empiezan bien pero con el tiempo se van poniendo todos como 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 los cepillos de dientes que cada tres meses uno hay que cambiarlo yo no sé ustedes pero yo cambio mi cepillo de dientes o mi cepillo dental cada tres meses así que esta fue otra cosa que compré en el dólar tri de cuidado personal aclarando disculpen no sé algo ahí voy a tener que tomar algo líquido pronto compré estos paños húmedos que normalmente yo compro la marca purell o purell o como ustedes le llamen pero últimamente me he dado cuenta de que los pañitos húmedos de el dólar tri me funcionan bastante bien aquí vienen 40 pañitos húmedos antibacterial de esta marca personal care y aquí dice que gentilmente pero efectivamente estos pre humectados antibacterial pañitos antibacteriales matan el 99 por ciento de los germenés limpiando y reduciendo las bacterias con el fresco la fresca fragancia o la fría como fresh no es la fecha es cooling como fría fresca o sea podría ser fresca ustedes interprétenlo como les dé la gana verdad con el frío o la fría fragancia o la sabes de lo que sería la refrescante a waterfalls cascadas o sea con las refrescantes fragancias de la cascada y porque que complicado el punto es que las toallitas húmedas del dólar tri son buenas así que esto es algo que siempre compro en el dólar tri otra cosa que siempre compro en el dólar tri son estos pads faciales de micro fibra son buenísimos vienen tres esta vez los compré en amarillo pollito amarillo yema de huevo porque no había azul porque por lo general siempre los compro azul también los tienen si mal no recuerdo en rosado en morado en verde creo y este en amarillo pero son buenísimos porque con esto es con lo que yo uso todos los cleansers de los crops mejor dicho y buenísimo me encanta esto creo que lo voy a seguir comprando por el resto de mi vida siempre y cuando el dólar tri lo siga vendiendo y bueno también para uso cuidado personal de esta marca assured de que es súper común en lo que es el dólar tri compre este cepillo que dice que es de cerda suave y utiliza batería vamos a ver si funciona cuánto tiempo funciona compré este en amarillo para mí normalmente yo mi esposo y yo usamos cepillos regulares o sea nada eso es que tú sabes disque eléctrico ni nada de esas vainas usamos cepillos regulares comunes y corrientes marca colgate o oral b dándole propaganda yo aquí gratis a esta gente pero bueno me dio curiosidad o sea por un dólar siete no tengo nada que perder un dólar siete digo porque es un dólar más el impuesto que aquí en el estado de la florida es el 7% bueno no mentira aquí en miami porque en orlando que también queda en el estado de la florida el impuesto es el 5% hasta la última vez que fui allá el año pasado que recuerdo entonces compré este amarillo para mí y mira trae su batería pero igual yo tengo un arsenal de baterías ahí guardadas y compré este en color rojo que tal vez la cámara no lo muestra como muy rojo y la verdad es que tampoco es que es muy rojo es como un rollito naranja bueno el punto es que este lo compré para hobby o para mi esposo así que sí y ahí mismo aproveché y compré esta pasta crees que me gusta mucho la marca crees un pasta común y corriente todo el mundo usa pasta así que no bueno yo creo que todo el mundo usa pasta bueno nosotros usamos pasta así que sí bueno y siguiendo con los objetos random que compré en el dólar ti compré estas dos canastitas que es un color como azul pero es que es un azul como tirando a morado pero es que esta luz del aro esa luz medio que le cambia el color a las cosas la verdad pero bueno aquí está súper azul y vienen dos por un dólar y me gustó mucho porque trae esta cosita para y a mí me encanta tener cositas así para poder echar y guardar diferentes tipos de cualquier cosa me sirve para guardarlo ahí también conseguí en el dólar tri estos ganchos universales vienen cinco probablemente yo solamente voy a estar usando tres de aquí porque lo que pasa es que los quiero para sostener mis lightsabers de star wars que antes las tenía guindadas en otro lugar pero como ahora les voy a mover del lugar lamentablemente donde tenía con lo que las tenía enganchadas se dañó uno así que tuve que comprar esto espero que me sirvan si no sabes lo que es un lightsaber métete a google pones star wars lightsaber y ahí te vas a enterar que es un lightsaber hasta que yo haga o esperas hasta que yo haga mi vídeo sobre el tour de esa habitación donde todo lo que tengo es star wars porque soy súper fanática así que sí compré estos ganchos nada del otro mundo siguiendo con las cosas random compré estos funnels o como sea que se llamen en español vienen tres porque a veces quiero pasar por ejemplo azúcar y porque yo compro azúcar por un montón entonces lo compro por unas bolsas grandes entonces quiero pasar el azúcar por ejemplo algo que es un poquito más pequeño y entonces a veces se riega y yo me voy frikiando así que uso estos fondos para poder pasar líquido o cosas granuladas de una manera más es una vaina o sea esto es súper random porque no sé pero bueno lo compré me costaron tres por un dólar y conseguí estos dos son dos como tazas dice que quiere chico o sea para llevar y vienen dos y me parece súper súper cool porque yo por lo general compro los que vienen cinco pero son de como fun como desechables que traen su tapa y todo y bueno eso termino yo votándolo y porque yo tomo té todos los días tomo té y esto para mí sería genial porque sea no tengo que estar votándolo y quedaría una para mí como vienen dos sería una para mí y una para hobby y me parece súper súper práctico así que esto me parece una compra excelente también de cosas random me compré este que dice aceite que la verdad me va a quedar genial porque yo tengo uno súper grande que la verdad tengo dos súper grandes no son así obvio tienen un corchito arriba uno lo uso para aceite regular vegetal whatever y el otro lo uso para aceite de oliva entonces este me va a servir para el aceite de oliva para tenerlo en una cantidad menor y me encanta porque dice aceite súper lindo creo que también había uno que decía vinagre creo que lo voy a terminar comprando también porque así puedo poner el dressing yo compro un dressing que es del olive garden a los que han venido a eeuu o los que tienen olive garden en sus países saben de qué dressing estoy hablando porque es súper buenísimo siguiendo con cosas random estos paper balls o bols o platitos hondos de papel porque son de papel yo los compro en el dollar tree me encanta comprarlos porque a veces pongo fruta y me lo llevo para el cuarto y entonces ya cuando termino no tengo que estar fregando es súper conveniente pongo puedo poner noodles aquí ramen noodles fruta cereal o sea cualquier cosa que se me ocurra son de papel pero a pesar de son de papel aguantan bastante líquido también de entre las cosas random que compré compré estos carrizos porque compré carrizos porque aunque en mi casa no hay ningún niño más que yo jaja yo soy la niña niña en mi casa a veces yo tengo cosas en lata y estoy trabajando ahí arriba en la oficina porque ya no es como mi oficina es mi cuarto de tú sabes de visita pero ahí es donde tengo mi computadora y tengo todas mis cosas de mi empresa y etcétera y se me haría más fácil teniendo carrizos y como bueno yo no puedo ser normal como una persona normal y comprar carrizos normales bueno compré estos crazy straw que me parecieron adorables no tengo nada que perder otra cosa que compré es estos condiment bottles o botellas para lo que es mostaza obvio amarillo y salsa de tomate o ketchup el rojo yo nunca he tenido estas cosas lo más cerca que he tenido de estas cosas en los restaurantes y por fin tengo el mío y jaja que idiota yo continuando con más cosas random compré estas dos tablillas para picar a cutting board estas son como no son como son de vidrio y me gustaron porque tienen estas cositas como plásticas aquí que te sirven para apoyarlo en donde salió vayas a cortar lo que sea la conseguí una en circular y la otra en cuadrado me encantó porque uno es de cristal súper higiénico y dos porque yo tengo un cutting board de bambú a veces tengo como muchas cosas ahí en el mismo en el mismo en la misma tablita para picar y creo que con estas dos me voy a poder poner que por ejemplo o sea aquí pico cebolla por darles un ejemplo y acá pico de ajo o cualquier otra tú sabes cualquier otro vegetal y entonces en el en el otro en el en el que tengo de bambú que es grande que por ahí lo verán en algunos de mis vídeos de recetas tengo lo que es carne o pollo o whatever y no o sea para separar las cosas y tengo otro obviamente plástico blanco que también lo puedo usar para tomate o lo que sea o sea lo que mi punto es que esto me va a funcionar para tener los vegetales o lo que sea verdura separado o sea que me pareció genial y aparte que es de cristal y me parece súper higiénico entre otras de las cosas random que me compré me compré este abridor de lata porque yo tengo un abridor de lata eléctrico pero qué pasa como mi cocina no es tan grande yo no tengo mi abridor de lata es que hay todo el tiempo conectado especial esperando ahí a que a mí se me ocurra abrir una lata no entonces pasa yo lo desconecto y lo guardo en el área que está arriba de lo que es mi secadora y mi lavadora entonces cada vez que necesito abrir una lata que no viene con abre fácil me quedo y es que chuleta ahora tengo que bajar el abrilata conectarlo así que yo dije tú sabes que vi este abrilata y dije yo me voy a comprar esta vaina porque yo trato lo más posible de conseguir las latas con el abre fácil pero por ejemplo las latas de tuna que yo compro o de atún como sea que le digan en tu país son de esa marca que es bumblebee y por lo general las compro en el vjs que es como un costco o un price mark para los que saben que son esos lugares donde tú pagas una membresía anual vas y compras un montón de vainas y es que una docena de latas de tuna entonces esas docenas de latas de tuna que me salen en cuatro dólares por así decirlo no viene con el abre fácil entonces ya listo pues ya resolví con esta vaina y ustedes dirán pero es que esta man si es estúpida con decirles que es tanta la la cuestión de que no quiero ir a sacar o bajar el abridor el abrelatas eléctrico que a veces el jabro con cuchilla para que vean lo salvaje que soy soy una salvaje total otra de las cosas random que compré es este mesh laundry bag que es de net como una net como pueden ver aquí y yo he visto que la gente usa cosas como estas para lo que es ropa interior entonces quiero ver si de verdad esto protege la ropa interior porque mis panties son victoria's secret y mis sostenes o brasieres o como ustedes le digan los cubre tatas son victoria's secret también y los que saben de esa marca saben que eso es costoso y nadie quiere que eso se le dañe entonces yo voy a probar esto para ver si es verdad que eso protege la ropa interior de verdad porque o sea a mí me cuesta mucho dinero y mucho trabajo comprarme esa ropa interior de esa marca así que vamos a ver si funciona dice que aquí vienen tres si funciona bienvenido sea compro más otra cosa random que compré es este no sleep rock underlay esto va debajo supuestamente esto va debajo de las alfom... eso es eso Dios mío aquí vamos debajo de las alfombras entonces que pasa a ver si sirve porque yo tengo una alfombrita en el baño de abajo acá de acá abajo porque estoy en la parte de abajo de mi casa mi casa tiene dos niveles entonces que pasa cada vez que hobby va al baño este que al medio porque es medio baño medio baño quiere decir que es inodoro lavamanos verdad para contar no a ducha no tina medio baño medio baño entonces qué pasa hobby mueve la bendita alfombra que yo tengo en ese baño todas veces esto sirve y si sirve bueno perfecto entonces voy a comprar más para tener ahí guardados porque lo que pasa a mí las cosas cuando se van poniendo así como como feitas yo las voy despachando de una vez y esto solamente me costó un dólar así que no tengo nada que perder de la marca airway que es una marca súper famosa que yo creo que esto existe en todos los países en américa por lo menos y probablemente estoy segura de que también existen en europa asia etcétera el punto es que estos son estos círculos que tú los abres y los pegas porque él trae como un doble contacto en la parte de adentro le haces el pil y lo pegas y yo pongo estas cosas en los armarios o los clóset porque porque esto huele demasiado bien y vienen dos por un dólar y esto si no me equivoco creo que en el súper regular como es que target o woman creo que esto me cuesta casi tres o cuatro dólares dos por un dólar siete o sea más por dios y esto o sea yo siempre lo compro yo hasta he comprado esto y lo he mandado a panamá o lo he llevado yo misma cada vez que voy a visitar a mi casa en panamá y yo les puedo explicar ahora está bien es lo mejor y yo nunca voy a dejar de comprar esto así que esto es un excelente compra y huelen delicioso ojalá pudiera golerlo pero no pueden lo siento pero sí si lo ven en su país o en su supermercado o donde sea que ustedes hagan sus compras se los recomiendo mírenlo bien mirenlo bien sparkling citrus de airwake buenísimo y bueno yo compré estos todo propósito power clips adorables en forma de patito 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 ojo que con la linda porque mi hobby o mi esposo usted grande que joven alguna gente dirá es que joven pero está man que está hablando normalmente aquí se le dice joven a esposo es como el como el diminutivo de joss ven que joss ven es esposo en inglés entonces cuando yo digo joven me refiero a mí a súper amado esposo andrew nosotros comemos bastante papitas chilewis doritos cosas como esas entonces esto es por favor lo mejor que yo voy a encontrar para déjenme sacar uno algún día ya para volver a sellar o no volver a sellar porque es imposible o sea dice que con esto ya lo volví y lo sellé y se volvió a llenar de doritos la bolsa no es tú sabes tú doblas la bolsa suas suas y pacatlán ahí la cerraste es para que bueno lo que te sobró no se ponga así como chicloso y feo así que esto me parece adorable cuac cuac y bueno al que no le parece adorable creo que no tiene alma pero sí entre las otras cosas random que compré compré esta súper crazy glue todo propósito esta goma es lo máximo a mí me encanta porque esto pega a balazo es que boom y se pegó es como mi matrimonio está pegado con crazy glue porque no hay quien nos separe ay que lindo yo y bueno también compré más de estos diet snapple que a mi hijo le fascina lamentablemente solamente había este sabor esta vez voy a tener que ir a un dollar tree diferente pero a él le encanta esto porque a él le fascina el snapple entonces yo se los compro y se los mando y tal vez ustedes dirán pero y tu hijo porque no vive contigo primero que todo mi hijo tiene 23 años es todo un hombre ya él vivía aquí en eeuu pero definitivamente a él le gusta panama él es panameño igual que yo y allá tiene bueno tiene su carro tenemos el apartamento tiene sus amigos su novia su vida y yo entiendo que no hay forma legal en este mundo de que yo le pueda obligar a mi hijo a vivir conmigo teniendo 23 años o sea así que él vive en panamá y cada vez que puede él viene a visitar cada vez que nosotros podemos vamos y visitamos alguien que podría venir más seguido pero bueno obvio su trabajo y su vida no y eso es algo que yo tengo que respetar por muy madre que yo sea mi hijo ya es un hombre y hay cosas que uno debe respetar entre las cosas random también que conseguí fueron estas pulseras que no me pregunten para que las conseguí porque la verdad dice que son disque que dice ahí ah brazaletes de de bolitas pues entonces tiene este colorcillo así como tornasol una un poquito más azul de la otra y la otra un poquito más purple moradita creo que a mi hermano carlos le va a gustar esto de todas maneras bueno lo compré no lo necesito pero lo compré porque yo soy así de imbécil y compré estos estos son sacapuntas en forma de búho y se los voy a mandar a mi sobrino como pueden ver son de la marca yot que es una marca bien común del dollar tree se los voy a mandar a mis sobrinos a maría fernanda y a juan diego que bueno lamentablemente yo casi no los veo y bueno me voy a poner toda disque sentimental disculpen en serio porque bueno pues yo soy la única idiota que que bueno de mi familia que no vive en panamá pero si entonces yo siempre trato de armarles como una caja una cosa y cuando ya está llena la caja de cosas que les quiero mandar yo se las voy mandando también para ellos conseguí esto jajaja ay me ha dado una risa y disculpen que me puse un poquito emocional esto si me ha dado risa esto es... esto que es? jajaja bueno esto es una pluma aquí se le quita la... el plástico de este a ver esto no está enfocando y yo quiero saber el por qué bueno ahí whatever es un pez es como... o sea la parte de aquí o sea le ven los ojos parece un calamar pero ya para acá es como un tiburón y luego como una ballena la cuestión es que compré dos de estas jajaja y es una para... obvio la azul para Juan Diego mi sobrino y la rosada para mi sobrina María Fernanda así que sí bueno y eso sería todo por el vídeo del día de hoy bluc 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 bueno no olviden suscribirse como les dije al principio si les gustó este vídeo no olviden regalarme ese cariñoso like si no les gustó bueno qué pena me da tu caso dale dislike si te da la gana como les dije y les digo en todos mis vídeos yo no vivo de youtube me pueden seguir en todas mis redes sociales que las voy a estar dejando por aquí les mando un beso enorme espero que hayan disfrutado el vídeo lamento mucho que haya sido súper largo mañana probablemente tendremos el vídeo de lo que es el DIY si no es mañana será el domingo y si no es el domingo bueno se esperan hasta que lo suba y nada espero que tengan un hermoso fin de semana lleno de muchas bendiciones para los que creen y para los que no creen yo voy a ahorrar por ustedes se les quiero un montón les mando un beso enorme un abrazo gigantesco desde aquí desde Denia, Florida espero que la pasen súper bien este fin de semana con todos sus seres queridos amigos o no así que eso sería todo chao un beso enorme un beso enorme un beso enorme un beso enorme